Hola, hoy les voy a hablar de la cuarta herramienta para enfrentar y prevenir el abandono escolar en la educación media superior. Esta tiene que ver con una guía tutorial para mejorar o ser un mejor tutor. Como introducción les puedo decir que la necesidad de generar una guía práctica para tutoría efectiva surge de la inquietud de intervenir en el fenómeno del abandono escolar desde la perspectiva de la acción de acompañamiento directo y personal de estudiantes que presentan riesgo académico por reprobación. La importancia del binomio reprobación abandono escolar plantea una serie de intervenciones orientadas a disminuir los índices de reprobación y en consecuencia los índices de abandono escolar. En esta guía se retoman algunas prácticas claves para fortalecer esta tarea tutorial y lograr mayor efectividad. Estas prácticas se las estaré comentando en un momento más. Es prioritario reconocer la importancia que tiene la acción tutorial para disminuir los índices, como ya habíamos dicho, de reprobación y de abandono escolar. Sin embargo, estas deben de ir, esta acción tutorial debe de ir ligada a responsabilidades y compromisos inherentes al proceso de aprendizaje en el aula. Cabe destacar que adentrarse en el abandono escolar, particularmente en la educación media superior, significa adentrarse en la institución educativa y darse cuenta que muy probablemente somos partícipes de este fenómeno, que tal vez no hemos hecho nada al respecto y que tampoco nos hemos cuestionado cuáles son los factores que generan esta problemática. Es muy importante que cada actor intervenga desde su ámbito de responsabilidad para generar alternativas de solución que prevengan y enfrenten el abandono escolar, que representa uno de los mayores retos pendientes en nuestro país. Asimismo, está la complejidad que está detrás de cada decisión del alumno al dejar de estudiar y abandonar la escuela, que es erróneo pensar que es una irresponsabilidad por parte de los jóvenes. La evidencia internacional nos indica que los estudiantes que inician sus estudios en educación media superior y que tienen una alta tasa de reprobación, también presentan un mayor riesgo de abandonar sus estudios en el primer año de ingreso al bachillerato. Es entonces donde necesitamos un instrumento que nos ayude a apoyar y a respaldar a estos alumnos que reprueban y que no presentan un avance en su desarrollo escolar. Y este instrumento son las tutorías. Pero lo que necesitamos para convencernos de que una tutoría es una solución alternativa a este enfrentamiento o a esta prevención del abandono escolar y de la reprobación, es a través de la clarificación de ciertos conceptos. Antes que nada, tenemos que entender qué es una tutoría. Una tutoría es un proceso de acompañamiento en las etapas tanto de inducción, formación y egreso, que está enfocada o centralizada en un estudiante o en un grupo de estudiantes y que es impartida por un facilitador competente en el tema. Asimismo, es una relación estudiante y un guía con experiencia. Es una actividad extraescolar realizada por un capacitador o un profesor capacitado para apoyar, acompañar y seguir de manera sistematizada a este estudiante y seguir de manera sistematizada a este estudiante o grupo de estudiantes, a fin de lograr una mejora en el desarrollo de su desempeño escolar y de su formación integral. ¿Cuál es el objetivo de una tutoría? Bueno, la tutoría busca identificar cuáles son los retos que influyen en el desempeño escolar de los jóvenes. En caso de que se presente una problemática de este tipo, la cercanía entre el estudiante y el tutor permitirá identificarla de una manera temprana y tener una solución oportuna y a tiempo. ¿Quién es el tutor? El tutor es quien acompaña al alumno y le enseña a identificar cuáles son sus intereses y su proyecto de vida a través del descubrimiento de sus habilidades y sus talentos mediante el desarrollo de una actividad productiva. ¿Pero cuáles son o cuáles deben ser las actitudes y comportamientos de un buen tutor? Un buen tutor es un profesor que se asume compañero y guía en el proceso formativo del estudiante y que además está ligado a las actividades académicas de los estudiantes bajo su tutela. Estas características pueden ser que tenga vocación de servicio, que mantenga una relación respetuosa con sus estudiantes, que muestre interés por el éxito académico de los alumnos, que tenga capacitación, que tenga disposición a actualizarse, que escuche a los alumnos y que les infunda confianza, que sea creativo y que les ayude a desarrollar estrategias de estudio. Tener experiencia docente y conocer el proceso de aprendizaje y mantener una actitud ética y empática con los estudiantes. Y aquí es muy importante la tarea que desarrolla el director, porque será él quien reconozca estas actitudes y estos comportamientos en los docentes para favorecer la acción tutorial. Pero así como hablamos de los tutores y de sus comportamientos, de sus actitudes, debemos saber también qué se espera de los alumnos. Y bueno, los alumnos dentro de la tutoría tienen derechos y tienen obligaciones. Los derechos de los alumnos es contar con tutorías, tanto individuales como grupales. Obtener orientación académica, afectiva y vocacional del tutor. Recibir un trato digno y respetuoso por parte del tutor, así como de la coordinación de tutorías. Y cuando él no encuentra a su tutor que no va o no asiste a la escuela, él debe recibir apoyo de esta coordinación de tutorías. Asimismo, como obligaciones, tiene asistir puntualmente, ya sea a sus asesorías individuales o a las grupales. En caso de no asistir, se debe de hablar con él con firmeza y hacerle énfasis en que la tutoría no es una materia optativa, que no es negociable y que es en su provecho. Asimismo, tiene la obligación de ir a tutorías individuales si es que su tutor lo ha canalizado, así como a otro tipo de asesorías o orientaciones. Como podemos ver, las asesorías o la acción tutorial es un reto que tenemos y que es un trabajo arduo. Y para poder fortalecer estas acciones tutoriales, tenemos algunas recomendaciones que son las que les comentaba al principio y son diez, las cuales les voy a comentar. Práctica número uno, establecer la relación educativa. Es muy importante que de un primer momento, en cuanto están frente a frente de tutor y estudiante, haya un acercamiento entre ambos. Esto va a fortalecer la certeza, la confianza en los estudiantes, así como la convicción de que pueden seguir adelante en la escuela. Se recomienda que se interactúe dentro del plantel, ya sea fuera o dentro de los salones de clases, centrando dicha interacción en descubrir intereses intelectuales, preocupaciones personales y así como su futuro. Es decir, es recomendable conocer lo concerniente al estudiante de su vida escolar y en sus actividades fuera del plantel. Es muy importante generar empatía entre el tutor y el estudiante. Y esto va a ayudar a la acción tutorial y a fortalecerla. La práctica número dos, tiene que ver con organizar a estudiantes para trabajar con sus iguales. ¿Esto qué quiere decir? Es un grupo de estudiantes retroalimentándose, pero va a haber un estudiante que sea el líder debido a su alto aprovechamiento académico. Y entonces, aquí tenemos ciertas recomendaciones. La primera es identificar dentro del plantel y con otros docentes, quiénes son estos estudiantes de alto rendimiento. Segundo, ya que se tienen identificados, se debe entrevistar a estos alumnos y sensibilizarlos para obtener su apoyo y ayudar a los alumnos que están en riesgo de reprobación. Cada alumno sobresaliente en las diferentes asignaturas, se le asignará máximo dos compañeros. Asimismo, se debe diseñar un horario de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Se puede hacer uso de los resultados académicos a partir de las evaluaciones hechas después de haber armado estos grupos y a partir de estos resultados, ajustar las tareas tanto para el estudiante monitor como para los que están siendo asesorados. Y como motivación para los alumnos monitores, se puede gestionar ante las autoridades educativas que se les valide este trabajo como servicio social. La práctica número tres tiene que ver con canalizar asesoría académica a los estudiantes en riesgo. ¿Esto cómo se hace? Bueno, se puede hacer a través de la consulta de boletas de calificaciones, del diálogo con el resto de los docentes y mediante la comunicación con los estudiantes. También deberá consultarse el horario de asesorías académicas y es muy importante que se le dé a conocer tanto a los estudiantes como a los padres de familia. Es muy importante que los alumnos en riesgo de reprobación sean canalizados a asesorías, así como que se registre de manera diaria su asistencia a las asesorías y también una asistencia mensual. La práctica número cuatro tiene que ver con la generación de hábitos de estudio en los estudiantes. Los hábitos de estudio son el mejor y más potente indicador del éxito académico, ya que implica el tiempo y las formas que un estudiante le dedica al estudio para fortalecer su aprendizaje. Es muy importante despertar en los estudiantes la conciencia de la forma en que administran su tiempo para estudiar. Y aquí algunas recomendaciones. Se puede sensibilizar o se debe sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de las actitudes hacia el estudio a través de una autoevaluación. Asimismo, se puede aplicar un cuestionario para reflexionar sobre hábitos de estudio en el estudiante. Toda esta autoevaluación y este cuestionario, así como los formatos de asistencia, ya todos vienen dentro del manual. Esto es para llevar de forma organizada las tutorías. Ya con los resultados de la autoevaluación y del cuestionario, se debe reflexionar sobre los hábitos de estudio y ya el estudiante, con el apoyo del tutor, debe armar una planeación académica para favorecer el éxito escolar. La práctica número cinco tiene que ver con la generación de técnicas de estudio. Una técnica es un medio para llegar a un objetivo. Y con el nombre de técnicas de estudio estamos hablando de un desarrollo de estrategias y procedimientos de carácter cognitivo. Algunas de estas estrategias o estas técnicas de estudio pueden ser lo que es la prelectura, que consiste en dar una lectura rápida para familiarizarse con el texto. La lectura comprensiva, que es donde el joven se debe de concentrar y poner todos sus sentidos en la lectura del documento. Notas marginales, que pueden ser notas que ellos hagan sobre ideas globales en la misma nota o en el mismo documento. El subrayado, que puede ser para las ideas principales con el mismo color y para las ideas secundarias con otro. El esquema, apoyado en estas ideas principales y secundarias, para estructurar el texto o la nota. Un resumen, que consiste en redactar según el esquema el contenido de cada parte y al final la memorización, que sería la fijación de los conocimientos. La práctica número seis trata de invitar a los estudiantes a los círculos de estudio. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, esta es una técnica igual de retroalimentación entre iguales, entre pares. Es un grupo de alumnos con un alumno monitor, que es el que los va a apoyar en las áreas de conocimiento en los que ellos tienen algún problema o riesgo. Se debe verificar que se reúnan máximo cinco estudiantes con este estudiante monitor, no sólo para repasar o estudiar una materia, sino dos o tres o más materias. Deben de fijar un horario, deben de fijar un espacio y estos círculos van a estar coordinados por un profesor designado por el director y él es el que le va a dar seguimiento a todo lo que se haga dentro de ese círculo. La práctica número siete es llevar a cabo entrevistas individuales sobre situaciones que influyan en el desempeño escolar de los jóvenes. En alguna sesión de tutoría, el tutor puede aplicar una entrevista en la que los jóvenes pueden, bueno, en la que el tutor puede identificar si el alumno encuentra en una situación, se encuentra en una situación emocional o personal. Y esto dará paso a una tutoría individual en la que el tutor deberá identificar si es en efecto que este joven está pasando por algún problema emocional o personal. Y ya de ahí se debe canalizar en las instituciones especializadas en temas como orientación o en temas psicopedagógicos. La entrevista individual es muy importante porque refleja la relación estratégica entre padres de familia, tutor y escuela para orientar y guiar al estudiante en situación de riesgo, ya sea de manera preventiva o remedial a lo largo del curso y de su tránsito escolar. La práctica número ocho trata sobre evitar acciones que impactan de manera negativa en la acción tutorial. Es muy importante reconocer aquello que se realiza y que puede afectar negativamente la función y desempeño como buen tutor y lo que puede traer como consecuencia que los índices de reprobación y de abandono escolar persistan. Esto tiene que ver por ejemplo con la falta de conocimientos. Es necesario reconocerla y una vez reconocida pedir la ayuda o la colaboración de colegas que tengan experiencia en diversas áreas disciplinares. Falta de variedad de métodos de asesoramiento. Es prioritario buscar herramientas para innovar y mejorar los resultados como tutor. Que los problemas y preocupaciones de los tutores interfieran en el trabajo con sus estudiantes. Cuando esto se presenta es recomendable informar a los estudiantes y modificar fechas y horarios generando con esto mayor confianza y empatía entre el tutor y los alumnos. Obligaciones imprevistas. Esto puede ocurrir, se pueden hacer también modificaciones pero también hay que informar tanto a alumnos como a tutores. Y creer que el acompañamiento es suficiente y que el alumno ya no necesita más apoyo. El alumno siempre va a necesitar el apoyo de un tutor y tenerlo cerca de él. La práctica número nueve tiene que ver con la creación de redes de trabajo colaborativo de tutores. El trabajo de tutorial es muy importante y no es fácil. El director como líder del plantel puede apoyar organizando o creando estas redes de trabajo. Estas redes de trabajo sirven para intercambiar experiencias problemáticas y todo lo que sucede dentro de las tutorías con los alumnos. Se puede hacer una reunión mensual para hacer este intercambio de información y esta retroalimentación y también en la página de la subsecretaría se subirá a un sitio que se va a llamar tutorías en donde todos los tutores podrán subir sus experiencias e información con el objetivo de que los demás tutores lo puedan utilizar. Y por último la práctica número 10 es establecer compromisos en el tutor hacia sus estudiantes. Es responsabilidad del buen tutor establecer compromisos con sus estudiantes para que ellos también estén comprometidos con la tutoría. Bueno y para concluir les quiero comentar que se tiene que convencer a cada uno de los actores del proceso educativo y lo importante de lo que es la acción tutorial principalmente a los directores ya que ellos representan el liderazgo educativo en su plantel. Es necesario comprometer a cada uno de los actores involucrados en los procesos inherentes a la acción tutorial ya que esta es una llave que abre la puerta para enfrentar el reto del abandono escolar. Yo les quiero agradecer que hayan estado conmigo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!